¡Suscríbete al canal! Así que ya sabes, toda la información con más detalles en mi video anterior de este tema. Ya está, recalcar si quieres pues también agregar los precios de eventos anteriores y ya estás viendo en tu pantalla una imagen para que tengas en cuenta. En pocas palabras, 505 diamantes vas a gastar por la pared glue, tenemos la barba del viejo con 500 que estoy hablando, con 995 diamantes, recuerda, filas completas. Y por último, 1425 diamantes para conseguir todo el traje. Yo no voy a gastar diamantes porque esto pues es lo mismo que he gastado en el video anterior, así que ya sabes, te recomiendo realizar pues las filas completas para que puedas conseguir todo esto al igual que el mister. Recuerda ver el video anterior para que tengas pues más detalles y ahora déjame saber en la caja de comentarios que piensas tú al respecto. No olvides compartir el video, dejar un buen like para saber que también te agrada esa información y nos iremos viendo en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!